gente como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez con todo respeto y todas las medidas nos encontramos nada más y nada menos que en el cementerio de san diego aquí en el centro histórico de quito vamos a estar recorriendo sus instalaciones contando algunas anécdotas y viendo que los más nos podemos encontrar gente pues como podrán ver a mis espaldas nos encontramos ya en la tumba de gonzalo segundo córdoba quien fue el presidente de ecuador durante en 1924 y 1925 en este cementerio igual existen lo que es varios personajes que representan aquí nuestra cultura del ecuador y ahora gracias a ellos del país en el que estamos no como es velasco y barra y en sí muchos personajes más entre escritores doctores que han dejado historia y bueno gente como pueden ver a mi lado derecho se encuentra lo que son unas tumbas que están en demasiado deterioro demasiado antiguas que datan del año de 1915 logré ver la más antigua entonces tal vez algunas ya son cambiadas a lo mejor no se sabe un contraste demasiado amplio que podemos ver a mi lado izquierdo que son las catacumbas de los niños que es actualmente es reciente de la data del año 2018 por ahí por esas fechas como pueden ver a mis espaldas se encuentra la capilla principal de aquí del cementerio de san diego no que cuando ya te van a enterrar te hacen una misa aquí eso es lo que te propone aquí el cementerio y de ahí ya es a lo que enterrar te no no pueden apreciar aquí el contraste económico es demasiado amplio como pueden ver a mis espaldas se encuentran las personas que han logrado acceder a una tumba que es simple o sea que ahí punto y el contraste acá es demasiado amplio como ya se los menciono porque acá podemos encontrar lo que son los mausoleos como pueden ver a mis espaldas todo eso de ahí para abajo inclusive se encuentran lo que son los cantantes presidentes y todo este cementerio se encuentra en san diego no obviamente por su nombre y se encuentra entre la cima de la libertad y el panecido este cementerio fue uno de los primeros aquí en quito gente como pueden ver a mis espaldas se encuentra el mausoleo del doctor belisario ponce borja quien fue secretario de la corte suprema nada más y nada menos en la época que el general el hoy al faro fue nombrado presidente de la república del ecuador la receta sonido de la corte suprema nada más y nada más y nada más y nada más y nada más que nada más y algo que el que sea más y nada más y nada más que el mal día 6 mil y el que sea que le salió a mi como pueden ver a mis espaldas se encuentra lo que es un ángel cuenta la leyenda de aquí de las personas que cuidan el cementerio que suele aparecerse una sombra justamente ahí verdad mentira no se sabe por eso mismo es una leyenda y me senté aquí para comentarles que este cementerio que se caracteriza por tener una extraordinaria arquitectura no y de igual manera su valor cultural patrimonial es demasiado amplio pues gente también aquí se realiza lo que es bastantes recorridos de turismo para que la gente conozca este lugar porque esconde historia de todo cada paso que das descubres nuevas cosas nuevos lugares nuevos personajes que como ya se les he comentado que han marcado mucha historia trascendental aquí en nuestro país amigos a mi espalda se encuentra lo que es el mausoleo de los conductores profesionales como pueden ver en la parte superior el detalle que tiene de unas ruedas de auto y unas alas eso es algo memorable aquí vienen gente nada más donde ya me encuentro me encuentro ya en la tumba de josé maría velasco y barra y de su segunda esposa no josé maría velasco y barra fue presidente por cinco ocasiones y de las cuales fue declarado dos veces dictador nunca tuvo hijos con su segunda esposa y de igual manera fallecieron el mismo año no muy distantes porque josé maría velasco y barra prácticamente se dejó morir murieron los dos en 1979 a mis espaldas se encuentra lo que es el mausoleo de luz maría en dar quien es un personaje icónico de aquí de la ciudad de quito bueno mi gente pues que bacán este recorrido les recomiendo mucho es un poco difícil el acceso si tú quieres entrar a grabar no pero igual si si se puede nada es imposible y muy muy bonito tiene historia trascendental por todo lado y eso entonces sin nada más que decir no olviden que sólo se vive una vez para hoy hemos vuelto más que nunca